Quizás no vuelva a tenerte Porque lo nuestro ha sido tan diferente No te das cuenta que no me conviene saber que tienes Y otros labios que te consuelan Quizás no supe quererte Te di mi alma y lo que no te mereces Pero aún así yo me entregue sin miedo A corazón abierto Imaginando una vida nueva De nada vale todo lo que imaginé contigo Tú no le das valor a lo que construimos De un mundo que era nuestro con un mismo destino Y por tu culpa todo está perdido Si tú me dices que me quieres Yo sé muy bien que son mentiras Por eso quiero que me digas la verdad Y no juegues con mi vida Si tú me dices que me quieres Yo sé muy bien que son mentiras Por eso quiero que me digas la verdad Y no juegues con mi vida Jugaste con mi caricia Jugaste con mi caricia Y despreciaste tanto sentimiento Jurando siempre hay un amor eterno Que no era cierto Y a mi espalda tú me vendías De nada vale todo lo que imaginé contigo Tú no le das valor a lo que construimos Un mundo que era nuestro con un mismo destino Y por tu culpa todo está perdido Si tú me dices que me quieres Yo sé muy bien que son mentiras Por eso quiero que me digas la verdad Y no juegues con mi vida Y ahora te digo yo que no, que no, que no, que no, que no me conviene Saber que tienes otro amor, amor, amor Y que con él te entretienes Y ahora te digo yo que no, que no, que no, que no me conviene Saber que tienes otro amor, amor, amor Y que con él te entretienes Si tú me dices que me quieres Yo sé muy bien que son mentiras Por eso quiero que me digas la verdad Y no juegues con mi vida Si tú me dices que me quieres Yo sé muy bien que son mentiras Por eso quiero que me digas la verdad Y no juegues con mi vida Y ahora te digo yo que no, que no, que no, que no me conviene Saber que tienes otro amor, amor, amor Y que con él te entretienes